que onda recita de youtube x compa alejandro espero que estén super chingón donde quiera que estén viendo este vídeo y bueno estamos jugando un team de match en el mapa misión estamos totalmente en vivo y estamos con varios compas que me están acompañando aquí y voy a dejar que ellos se presenten primero está estamos a pasar el desmadre aquí con el mexican rifa que onda güey que onda que onda que onda raza aquí jugando a uno de los un de armach con el alejandro 170 y con luis marín a ver como no sale la partida a ver que tal no sale güey hey que pedo aquí con ustedes el luis marín aquí pasándolo chido con el están luchando a desmadre que huevo eso es todo también quiere estar más desmadre en todos los grupos está el alexis también no? sin desmadre no hay diversión aquí estamos con la gente del xbox tratando de echar puro patorreo compa aquí estamos en nuestro clan que ven nosotros jajaja aquí se les van a enfrentar algunos güeras porque nos tocó ser negros jajaja si digo muchas negras no es ser racista eh es mi palabra y bueno pues no manches no lo veo a ese güey donde esta? ahhh mi hijo caiga el bich te caché jajaja 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 ahi vienen por mi no mames no mames no mames ay desparecieron el que para mi tio viejo ay que cabron A ver si se me esta pegando a los Chilangos Se te esta pegando a los Chilangos no chingues wey Si wey wey Si los fucking gringos como decía la Alejandra Yo les queria hacer una pregunta compas que piensan de los Que piensan de los juegos o la variedad que estoy trayendo al canal Ustedes que son suscriptores que piensan acerca de eso Si me escucharon o no Vamos a hacer wey Hello si me escucharon o no Ya no me escuchan que pegs El ataque de lag de lag gracias por que esta pagada Porque Uy 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 Que onda wey Y que es lo que viene para el canal? Osea lo mas nuevo Pues yo estoy tratando De traer este Cúbreme ahi wey Cúbreme ahi Como no estas juntas Yo estoy tratando de traer lo mas este Lo mas nuevo que se pueda pero Pero luego No seas mamon No seas mamon No seas mamon Me mato Se me acabaron las putas balas wey No seas dueña de un juego Te gustaria que jugara yo mycraft No seas mamon 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 Es un camarada mio que sube lo que es pero mycraft Pero este como les digo Ay wey No seas mamon Alejandro y tambien lo que he visto en los comentarios Es que te piden mucho que hagas skin con el alcapot Con el kernel Con el dutza Con todos esos weyes Pues si me gustaria Pero la verdad que estos weyes estan muy ocupados cabron Este No creo que pelen mucho Asi a youtuberos que vamos asi empezando Y todo ese pedo Pues si La verdad que si se diera la oportunidad con gusto Oye Alejandro y como te ha ido con lo del partner Pues me ha ido muy bien eh Me ha ido muy pues Que quieres que te diga Todas no recibo billetes Ahora cuando reciba ya les dire Asi que por eso es que necesito su apoyo compas Que este 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 partner es de ustedes Este canal es de ustedes Y si aqui hay Si de aqui sale dinero Todo ese dinero va a ser para hacer sorteos Para hacer todo ese tipo de pedos Asi es que Oye Alejandro y si Si quieras una campaña Que campaña Subirias al canal? La de Halo 4 cabron Halo 4 la voy a traer vas a ver Esta buena tambien Deberias hacer una de trolear wey Si pues una de Yo mato al ultimo Si 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 como no Bueno compas Espero que les haya gustado Este video Totalmente en vivo Aqui con mis camaradas En el xbox Querian que hiciera un Este video en vivo Y bueno estamos con puros Con unos cuates del MVP echando desmadre Y bueno despidanse cabrones Este cuida Este cuida Este cuida Este cuida Mi compa Mi compa Diganles que dejen like Favoritos Comentarios Por favor dejen like Comentarios Y favoritos Porque eso Eso ayuda Que nos haga tropeo Para que nos haga tropeo Para que nos traiga juegos Bueno Bueno aquí estaba el Luis Marín Estaba el México Rifa Y bueno yo soy Alejandro Nos vemos en el siguiente video Pisao Pisao Pisao